A partir de este instante, prepárense a disfrutar lo mejor de la música de los recuerdos La Changa de los 90 A manos de Walter, el DJ Project ¡Qué estilo! Regresa al pasado, libera tu mente, música retro, con el verdadero sonido vinil al estilo de Walter, el DJ Project ¡Suscríbete al canal! Demasiado 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 Mañana y siempre Walter Demasiado 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 Al estilo del DJ Project Walter Walter No te dejes engañar ¡Buenísimo! Demasiado 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 ¡Qué buen tema! ¡Gracias por ver este video! La música de ayer Mezclada por Walter El DJ Project Hey DJ Que buen tema Epa DJ Que bien Que buen tema Imponiéndose En toda clase de género Walter El DJ Project No te dejes engañar No te dejes engañar Hey DJ Where's the bass Wachiquetere Walter El DJ El DJ Project Sinónimo de calidad Y originalidad No te dejes engañar 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 Desechando imitaciones Walter El DJ Project El DJ Project Perfección y estilo al máximo Walter El DJ Project Perfección y estilo al máximo El DJ Project Perfección y estilo al máximo Siempre creando su propio estilo Walter El DJ Project No te dejes engañar 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 Gracias por ver el video. 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 Es música, ritmo y profesionalismo. Walter, el DJ project, la clase se impone. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Palabras mayores. Walter, el DJ project. Vamos en la diligencia, caminito de Valencia. ¿Qué te conoces? Vamos en la diligencia, caminito de Valencia. Vamos en la diligencia, caminito de Valencia. Mezclando. Mezclando, Walter, el DJ project. No te dejes engañar. No te dejes engañar. ¿Dónde están las mujeres? Mera, con esa chiquitilla. Mera, con esa chiquitilla. ¿Dónde están las mujeres? Mira, con esa chiquilla. Mira, la vía en el culito. 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 Mira, con esa chiquilla. Mira, con esa chiquilla. ¿Dónde están los machos? Solo vean, sientan, escuchen y aprendan. Walgar, el DJ Project. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Siempre con lo mejor. Walter, el DJ Project. Transportándote a otro nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!